Estimado maestro, muy buenas tardes. En esta oportunidad, mi negocio que he escogido es el restaurante Ricón Cinto Cruceño. Voy a explicar acerca de un esquema que me ha servido para que mi negocio tenga un buen mantenimiento a lo largo de este tiempo que viene funcionando. Tenemos los socios que son proveedores de ingredientes, comunidades locales, gerentes de tiendas, prestación de servicios, trabajadores de las municipalidades. Actividades, venta de productos de alimentos cocinados. Sus recursos claves tenemos lo que son los empleados, equipamiento de cocina, lugares a donde vamos a llevar los pedidos. Su propuesta de valor es productos sabrosos, una ubicación ideal de local y tenemos también el servicio para llevar a domicilio, delivery y también lo que es la carta y el menú. Relación con los clientes, tenemos las redes sociales, el cara a cara y atención al cliente. La distribución puede ser en el mismo local, envío a domicilio o también clientes que vienen a comer y piden para llevar, por ejemplo, un familiar no vino, ellos llevan ya su alimentación en táperes biodegradables. En el segmento de mercado tenemos particulares, empresas y asociaciones. En la estructura de costas tenemos ingredientes y materiales primas, gastos administrativos clásicos, ahí está pues luz, agua, secretaria, rupto, salarios y cotizaciones, marketing y comunicación, contenimiento de equipamiento y suministro. Fuente de ingresos y modelo de tarifas, venta de productos alimentarios cocinados y tarifación a la carta o el menú. Bueno, como todos sabemos, lo primero que hemos hecho es hacer un mercado para ver cómo teníamos la expectativa de generar este negocio que es el restaurante para vender comida. Entonces, luego de eso, hemos visto los potenciales clientes, la ubicación y hemos empezado a trabajar, venimos laborando ya 5 años en el mercado, cosa que nos ha ido muy bien. Y hablando de la oferta y la demanda, pues ya sabemos que cuando aumenta la demanda, el precio disminuye y cuando la oferta aumenta, el precio aumenta. Esto también va a tener relación constante con lo que es los proveedores, por ejemplo, la carne, la carne de res, el pollo, el chancho mayormente. Todo varía en función a ello y cuando hacemos platos a la carta, va a depender de los insumos también que se utilicen. Entonces, estoy poniendo este trabajo, esperando que sea desplazado. Muchísimas gracias. Gracias.